Me conoces por completo y aún así me amas, eso es amor Te he pagado con desprecio y aún así me amas, eso es amor Dios nos ama simplemente porque Él es amor Solo puedo decir y repetir, eso es amor Dios es amor, Dios es amor, como me amas tú, eso es amor Dios es amor, Dios es amor, como nos amas tú, eso es amor Malgasté todos tus bienes y aún así me amas, eso es amor Te negué como tres veces y aún así me amas, eso es amor Dios nos ama simplemente porque Él es amor Solo puedo decir y repetir, eso es amor Dios es amor, Dios es amor, como me amas tú, eso es amor Dios es amor, Dios es amor, como nos amas tú, eso es amor Eso es amor, eso es amor Eso es amor, Dios es amor Dios es amor, Dios es amor Dios es amor, como nos amas tú, eso es amor Dios es amor, Dios es amor Dios es amor, como nos amas tú, eso es amor